¿Tú sabes? Chloe invitó a toda la clase a su fiesta de campaña en el ayuntamiento y trajo a Janet Stone. ¿En serio? ¿Jagged Stone? ¿Mi estrella de pop favorita? ¡Ay, me encanta! ¡Ay, igual que a todos los demás! Precisamente, intenta comprar votos con autógrafos. No sé si yo tengo algo que decir al respecto. ¡Nos vemos ahí!